El informe anual Luxury & Premium 50 2022 de Brand Finance analiza las 50 marcas del segmento del lujo más valiosas del mundo, donde además de calcular el valor de la marca, también determina la fuerza relativa de las marcas a través de una serie de métricas que evalúan la inversión en marketing, el patrimonio de marca y el rendimiento empresarial. Las marcas más lujosas del mundo son las siguientes. Porsche vuelve a liderar el ranking de marcas de lujo y Premium más valiosas del mundo, valorada en 33.700 millones de dólares. Por detrás se encuentra Louis Vuitton, con un valor de 23.400 millones de dólares, tras haber aumentado su valor en un 58%. Y en tercer lugar, tras haber sido desbancada por esta última, se encuentra Gucci. Cabe mencionar otras marcas como Stilauder o Dior, que han subido más de 7 puestos en el ranking, situándose en décima y séptima posición respectivamente.